¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Buenas noches, ¿cómo andan estos intratables? Toda la actualidad, todas las voces, aquí están todos invitados, tratamos de escucharnos cuando se puede. Sé que por ahí es un programa apasionante, visceral, intenso. Hay mucha gente que se ve enojada, esa no es la idea. Lo importante es que nos podamos escuchar. A veces es prácticamente imposible, pero tratamos cada uno de tener nuestro momento para tratar de hablar de esta actualidad. Correcto. Con todas mis en la caja que dice que es un gallinero. Así es, así lo llamamos en casa y se merece él. ¿No, Margarito, está bien? Sí, claro. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo me negas? La primera vez vamos a usted acá. Sí, la primera vez. Bueno, vos también, negro. Bueno, está Carolina Perín. ¿Cómo está? De rojo. Bien colorado. Agarrate. Sí, agarrate. Bueno, hay más gente para presentar hoy, mucha más gente. Pero yo rápidamente les quiero contar algo. Que en mayo es un nuevo mes y nueva promo en Corefin. Participar en el espectacular sorteo de 50 celulares con TV para que puedas participar de esta super promo que te da. Y además, como se ve en el Mundial, te podés ganar este super celular para ver el partido esterno de ustedes. Entra a corefin.com.ar, completa el cupón y participá. Corefin tiene un préstamo para vos. Llévate hasta 30 mil pesos en 15 minutos. Dale, hoy es el día. No dejes para mañana lo que con Corefin podés arreglar hoy. Andá ahora mismo, Corefin, y en 15 minutos, llévate el dinero que necesitas. Corefin, préstamos para vos. Tenés 100 sucursales en todo el país. Elegí la tuya. Hoy es el día. ¿Saben cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon y con una almohada Canon. Porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón, Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Bueno, está el economista Vallejo. ¿Cómo anda, Fernanda? Muy bien. Gracias por venir. Está Piumato allá, desde la Resistencia. Derrotado. El diputado Pedrini, buenas noches. Buenas noches. Y además una visita sorpresa hoy. Enfocá, enfocáme un poquito, no podés, pero mirá. ¿Cómo anda, Anelida? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué vino de colada hoy? ¿Cómo? Vino de colada hoy. No, invitada. Invitada. Colada. Yo vine más que nada a verte a vos y agradecerle a todos. Sí. Todos. Lo bien que me fue acá. El otro día. El otro día divino. Una repercusión bárbara. Con motivo de la presencia mía acá. No sabés qué pasó. Me llaman de todos lados. No sé qué será. La televisión, la... Las cámaras. Las cámaras. ¿Por qué tanta atracción? Porque ustedes la transmiten. No, ustedes. No. Hágase cargo de su magnetismo. ¿Cómo? Lo único que te quiero decir es una cosa. Sí, mi amor. Que en el día de... Del... Martín Fierro. Ajá. Pelé como loca desde mi casa porque no podía estar ahí. ¡Ay, te quiero! Que veía a vos con los ojos que parecían patacones. A los dos cosas. ¿Cierto? Sí. Sí. Pero vi que mucha gente te agradecía que vos siempre colaboraste. Como la Politi, ¿no era? Sí. Y tantas otras. Porque hay mucha gente que también te debe a vos. Porque sos un... Y yo le debo a mucha gente también. Bueno, también, también. Bueno, sos dulce. Hay tantos otros acá, los chicos, todos. Todos muy amables. Eso hace grande a la empresa. ¿No es cierto? Te quiero. Te da un beso. Yo voy a hacer el programa en un rato. Te vengo a ver a ver cómo lo vas viendo el programa. Sí, sí, sí. Sos como una especie de... ¿Qué? Correcto. Que ya fui a los torrinos raringólogos. ¿Ahora escuchás? Nelly de Miguel es un personaje entrañable que está con nosotros ahí. Una mujer valiente y, por sobre todas las cosas, que tiene una larga historia. Historia vive en este programa. Primer informe tiene que ver con la carta que no fue del Papa. ¿Qué papelón? Bueno, si faltaba algo en este momento era la carta que no era de Francisco. Presenta el siguiente informe, la gente de 102 años plus, el trabajo, las exigencias diarias, el deporte, la familia y todo eso que te agota. Por eso te recomendamos un plus. Vos necesitás un plus. Rendí el doble con 102 años plus y disfrutá hasta la última hora del día. Mirá. 102 años plus, la fórmula única con vitaminas y minerales, más un plus de energizantes naturales, ginkgo, ginseng y guaraná, 102 años plus, el plus para encarar tu día. En el trabajo, me siento dos. En época de exámenes, me siento dos. Rendí el doble con 102 años plus, vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales, ginkgo, ginseng y guaraná, 102 años plus, el plus para encarar tu día. La famosa carta falsa, escándalo en Balcarce 50. ¿Cómo se llega a truchar una misiva del Papa Francisco? Dijo como el señor Guillermo Karcher, vocero oficial del Vaticano, que la carta que circuló hoy el Papa, la señora Presidenta, es falsa. La carta fue difundida por la Casa Rosada. Estuvo colgada al sitio de la Presidencia durante varias horas, pero fue un verdadero papelón. Esta es la carta del Papa Francisco, es la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acá no está hablando Bergoglio, sino que habla el Papa. Fechada el 15 de mayo de 2014, Cristina, me es grato hacerte llegar mi saludo y cercanía con motivo de la fiesta nacional, junto con mi más sentida felicitación a todos los argentinos. Para quienes pido al señor, por intercesión de María Santísima de Luján, que encuentren caminos. De convivencia pacífica y también de diálogo constructivo. Y mutua colaboración. Que crezca por doquier la solidaridad, la concordia. Y la justicia. La verdad que nos quedamos sorprendidos acá al ver este papelito, escrito con contenidos de alguien que tuvo una inspiración, digo, pero que no corresponde a la realidad. El Papa no escribió esta carta. ¿Y cómo le llega, en este caso, a los medios de comunicación o a los periodistas? Hay listas de mails, un correo electrónico donde justamente llega esta carta. La carta salió de la Nunciatura Apostólica como corresponde con el procedimiento correcto, habitual y corriente entre la Nunciatura y la Secretaría. ¿Papa qué dijo él personalmente? ¿Cuál es la expresión de él? No, se quedó mirando. El papel. Claro, como alguien que recibe una cosa, que sé. O si uno ha leído mínimamente los documentos de Bergoglio, las cartas, los escritos, se da cuenta que el lenguaje, la forma, el estilo que tiene, no es el del... El tuteo fue común en la relación, por lo menos, fíjate, en la primera línea, ¿no? Hacerte llegar mi saludo. Pensar que en estos momentos hay un enviado especial de otro canal que desde Roma decía que efectivamente la carta la había escrito el Papa, la había enviado. El mensaje del Papa es muy claro y muy fuerte y no es casual. Y daba su opinión acerca de la carta. Esto no es una interpretación maniquea de las cosas, es lo que es una lectura muy clara, muy clara y muy de sentido común de esta carta muy sutil y yo te diría muy elegida palabra por palabra por el Papa. Es un periodista que suele hablarle directamente a Cámara a la Presidenta de la República, desde Roma, diciendo que la carta, la carta es cierta. Lo mismo con lo de la convivencia pacífica, ¿no? Le pido a la Presidenta, bueno, ser la principal responsable de actuar en ese sentido. Era como un mensaje político más que una simple misiva, ¿no? Sí, 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 bueno, pues analizándolo sucesivamente, por supuesto, se puede hacer cualquier tipo de lectura. O sea, usando mi lenguaje, esto es hecho con muy mala leche, como se dice allá. Muy mala leche, me quedo con esa frase suya, ¿no? No sé si es muy educada, si es correspondiente, pero bueno. Ayer a la tarde encuentro este sobre de la Nunciatura, inmediatamente la llamo a la Presidenta y se la leí. Y es esta carta que es la que hoy se ha publicado. La carta tenía una fecha que era el 15 de mayo, cuando era el año pasado era el 20. Tenía un error ortográfico, que era argentinos. Y era distinta, le faltaba el sello. Bueno, esas son cosas que ahora nos damos cuenta. Llegó como todas las cartas que llegan de su santidad. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto, Johnny? Mirá, a ver, el gobierno dice que la carta es falsa. El Vaticano dice eso. El gobierno dice que el Vaticano se lo mandó a propósito para hacer una especie de complot. Yo acá tengo la carta, una verdadera y una falsa, del Papa Francisco. Es raro. Esta, para empezar, la tutea la Presidenta. Dice, me es grato hacerte llegar mi salud y cercanía con motivo de la fiesta nacional. La trucha, digamos. La trucha. Se come una S, dice argentino, en lugar de argentinos. Dice, no tiene el sello de agua de la Nunciatura. Esta es la verdadera, ¿no? La verdadera nada que ver, tiene el sello de agua. Nunca tutea la Presidenta. Esta es del año pasado, ¿te acuerdas cuando Cristina estuvo mal de salud? No está en mayúscula. No está en mayúscula. Nada que ver. Ahí no se puede ver a cámara. Ahí está, cámara. Ahí está. Igual en ese contexto, tiene un peso especial en este contexto, en este momento. Porque de alguna manera todos quieren adorarse la figura del Papa. ¿Sabes por qué? Porque además venimos de un documento de la Iglesia muy, pero muy duro. ¿Te acuerdas? Hace dos semanas, donde la Iglesia hablaba de una sociedad muy violenta, enferma de violencia. Y la Presidenta había invitado a los obispos a Olivos para reconciliarse, para demostrar, ahora viene el 25 de mayo, viene el Tedeum, una especie de mejor postura frente a la Iglesia. Y en este contexto llega una carta absolutamente falsa. ¿Qué sospechan hacia dentro del gobierno? Porque yo he hablado recién con una fuente muy importante. Que alguien de la Nunciatura, que no quiere mucho a Bergoglio, que no quiere mucho al Papa, se lo hizo a propósito al gobierno para que se quiebre la relación entre el gobierno y la Iglesia. No es fácil coincidir en la forma del membrete, en llegar por el camino correcto para que se llaman a Cristina, a una buena organización hay de quien tuvo esta inteligencia hay en esta maldad. Esto es así, está claro. Pero ahora, ¿qué beneficio...? Me encanta el poder que tienen para polemizar y pegarle al gobierno con todo. ¿Qué beneficio obtenía el gobierno con mostrar esta carta que no tiene para nada...? Eso es que estaba como loco. Ahora, perdón, Johnny Viale es un periodista excepcional porque él advierte evidencias en la carta que el resto del periodismo no advirtió y se puso a interpretar como vimos en el informe. Sergio Rubina en Clarín había hecho ya una interpretación por escrito de la carta. Nelson Castro lo acabamos de ver. Digo, ¿por qué ningún periodista se dio cuenta de esto? No sé, pero perdóname. Ahora son... ¿Por qué el gobierno no se dio cuenta de esto? ¿Por qué el gobierno no se dio cuenta de esto? ¿Por qué el gobierno no se dio cuenta de esto? ¿Por qué el gobierno no se dio cuenta de esto? ¿Por qué el gobierno no se dio cuenta de esto? ¿Por qué el gobierno no se dio cuenta de esto? Ya voy, ya voy yo. Calla, po. ¿Qué opinas de este Papa tan... No, primero déjame opinar de la carta. Yo ya sabía que en algún momento tanto los Illuminati como la P2 iban a empezar a poner ellos también palos en la rueda de todo este proyecto. O sea que bueno, ya comenzaron a agarrarte Catalina. El sector más ortodoxo de la iglesia, decís vos. Exactamente. Bueno, tal vez esté el Club Bilderberg también detrás de esto. ¿Por qué pensás así? ¡Qué silencio! No, no, pero está buenísimo. Porque es muy fuerte tu declaración, sí. Es muy fuerte. Y claro, porque es así. Cada vez se necesita más poder para derrocar todo esto, ¿no? Para jorobar al Papa. Falsos poderes. ¿Estabais diciendo como para jorobar al Papa en este caso? No, no, no. No, Cristina. Para joder a la yegua. ¿Y al Papa no? Y al Papa también. El Papa no lo tiene mucho. Te digo que está durmiendo en otro lado el Papa. Se hicieron amigos. Oíme. No, eso. Oíme. Gente como uno. Es imperdonable. En noviembre el Papa emite un documento muy importante que me parece que a más de a uno ha sorprendido. Es el Evangelii Gadium donde tiene definiciones contundentísimas. Digo, coloca prácticamente si uno lo tuviera que sintetizar al neoliberalismo como el enemigo histórico de la iglesia católica. Y eso no es menor, hace una crítica de la teoría del derrame, hace una defensa explícita del rol del Estado en la intervención en la economía, hace una crítica de la corrupción empresarial, de la evasión impositiva que vacía al Estado. Digo, son definiciones muy significativas que me parece que no me caben dudas. Digo, hay a un sector al que esto, sin lugar a dudas, no le debe haber gustado. Bueno, yo creo que esta carta que han, no sé, truchado, como dice Guillermo Karcher, es muy difícil que pasen al gobierno, ¿no? Es raro. Yo digo, un gobierno que controla, no puede entrar una carta sin saber de dónde viene, quién la puso, ¿no? Porque dicen que viene de la anunciatura, pero vuelvo a repetir. Pero, ¿sabes, Momo? Parril recién contó todo. Parril recién contó que se le acercó alguien del denuncio, justamente, y le dio en un sobre cerrado, que era el mismo tipo que venía todos los días. Yo tengo lo que dijo él, ¿no? El mismo tipo que venía todos los días, le conocemos la cara, nosotros dijimos, bueno, esto es una carta del Papa. La verdad es que cuando la lees, no es el lenguaje del Papa. Nada que ver. Igual es la estrategia y se armó todo esto para generar de todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, evidentemente, ¿qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que habría que analizar? Enfrentarnos. Es enfrentar al gobierno con el Papa cuando el Papa es, ya sabemos, y ya lo hemos dicho un montón de veces, la figurita a conquistar por cualquiera de los sectores políticos. Y ahí sí puede ser, y coincido con lo que decía Fontoba recién, que muchísimos sectores, los más conservadores de la Iglesia, pueden estar queriendo traccionar esa figura del Papa, que tiene más del 90% de imagen positiva, hacia otro sector de la política, que no sea el gobierno, eso puede estar sucediendo, obviamente. No, yo primero hago un comentario de lo que decía Fernanda. El Papa hoy es Francisco, habla del documento de noviembre. Bergoglio siempre pensó lo mismo. No empezó a pensar distinto de que es Papa, ¿eh? No, 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 yo no digo eso. Siempre esas cosas, perdóname. Dejame hablar a mí, por favor. Dejame hablar a mí, por favor. No, porque estás poniendo en mi boca algo que yo te dije. Es el primer documento que emite el Papa, es la doctrina de la Iglesia Católica, que no es lo mismo dicho por Bergoglio que dicho por Francisco. Francisco hoy dictamina en la Iglesia Católica una institución vertical, ¿verdad? Digo, está bajando la doctrina de la Iglesia Católica, 2014, y es eso. Siempre cae parada. La Iglesia Católica versus el neoliberalismo y la moral neoliberal, claramente como lo expresó Francisco. Esto vale para uno que vive en Nepal, uno que vive en Birmania, perdón, Maimar, cualquier lugar. Porque ahora es la doctrina del Papa. Pero en la Argentina, el Papa es Bergoglio y siempre pensó lo mismo. Entonces, tendría que replantearse lo que veía a Bergoglio como el cuco cuando estaba en la Argentina, y ahora se maravillan con lo que dice siendo Papa. Pero no es que Bergoglio cambió, no tiene un doble discurso. Ahora parece que el Papa siempre pensó lo mismo. Y lo segundo de la carta, para mí lo tremendo, es el papelón o es el gobierno, porque el gobierno la pega a la carta sin verificar. Es decir, con algunos periodistas, vos deciste que cada periodista que no vieron lo que vio Jonathan, pero el gobierno no lo vio eso. Es raro. El gobierno lo subió a la página. Si el gobierno sube algo como oficial, teóricamente uno tendría que creer. La próxima, hagamos una cosa, la próxima, que el gobierno llame a todos los peritos y que empiecen a estudiar la carta, que hagan todas las averiguaciones durante un mes, para ver si están autorizados en una carta, cuando de la forma en que la recibieron, tranquilamente la pueden mostrar, aparte no es nada, no es un documento. Igual Diego, ¿por qué no chequearon? No, pero hay dos elementos. Perdón, perdón, perdón. ¿Puede ser que Parrini se gruta en la conferencia? Lo importante es que las viviendas que inauguraron, las viviendas que presentaron. Digo, a ver, puede ser que se estén cubriendo en este sentido. Si realmente el tipo que llevaba las cartas del Papa es el mismo... Eso dice Parrini. Bueno, si Parrini está mintiendo o digan el nombre del tipo y que se vaya, porque tiene que decir el cartero, el cartero llama dos veces. Parrini no confirmó en la conferencia que lo habían chequeado con la anunciatura y que habían hablado con una tal Marcela Secretaria. O sea, no es que no... Exactamente, Parrini dijo que lo chequearon con la anunciatura. Alguien dentro de la anunciatura confirmó que de ahí había salido la carta. Lo que insinuó al gobierno es que hay un complot desde la anunci... Un complot, digo, para usar una palabra, desde la anunciatura. ¿Qué? Desde la anunciatura. La anunciatura es la embajada. Para que se entienda es la embajada. La embajada argentina en el Vaticano. Lo que quieren hacer es romper la relación entre el Papa y el gobierno. Al Papa le cayó mal esto. Porque el Papa dijo, bueno, el vocero del Papa dijo, con el Papa no se juega. Es una amiga. Evidentemente a Francisco... Pero de los dos lados. Y de los gobiernos, y de la anunciatura. No, yo me quedé colgado con lo que dijo Piumato. Que Bergoglio siempre es y será Bergoglio. Para mí, Bergoglio, cuando era Bergoglio acá, el tipo tenía que enfrentar, digamos, a un izquierdismo. Bueno, ahora tuvo que cambiar. Porque ahora tiene que enfrentar a que está en el centro del fachismo feroz donde se produjo la Inquisición. O sea que ahora tuvo que cambiar, obligatoriamente. Los documentos no son diferentes. No, 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 no dice cosas distintas. Pero tenía declaraciones muy violentas. También tenía declaraciones muy violentas, recordémoslo. No quiero ser monotemático. Pero en ocasiones, la sanción del matrimonio igualitario, las palabras de Bergoglio fueron de odio. Sí, de la Iglesia Católica. Completamente, de odio. Igual, vuelvo sobre lo que decía antes. La Iglesia Católica es una institución donde la doctrina la determina el Papa. Obviamente no es lo mismo la Iglesia Católica de Francisco que la de Ratzinger o de cualquier otro Papa. Pero Bergoglio era una persona de categoría inferior que seguía la doctrina, otra doctrina de la Iglesia Católica. Ni la de Juan Pablo II. Muchos temas, chicos, mucho programa. El compromiso con los pobres. Tocá la campana, tocá la campana. Amén. Expectazán presenta el siguiente informe. ¿Todo bien, Elida? ¿Todo bien? Estoy escuchando una maravilla. ¿Qué opina usted del Papa? Le pusimos una cucaracha. Divino, sí, me lo pusieron. ¿Qué opina del Papa a usted? ¿Del Papa? Sí. ¿Sabes a quién tenés que preguntarle del Papa? ¿A quién? A Venegas. ¿Al Momo? Sí. El Momo tiene directamente conversación con él. Yo te lo digo. ¿Habla directamente con Francisco? Venegas, no se distraiga, por favor. No se distraiga. ¿Usted habla con el Papa, Venegas? ¿Momo? ¿Momo? ¿Vos hablás con el Papa? Pero claro que habla con el Papa. Sí, con ese nombre tan pagano que tiene este Momo, el Rey Momo. No, no se llama Momo porque es rey, no. Se llama Momo porque tenía un hermano más chico que no podía decir perónimo y le decía Momo, ¿me entiendes? No, 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 no. Mandinga, nada que ver. Escuchame. ¿Para qué te voy a presentar un informe de dos personajes que conoces mucho seguramente vos? Ya vi, ya vi. Reutemann y Dualde. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy? ¿De Reutemann o de Dualde? De Reutemann. Vamos a ver entonces el informe. ¿Por qué? Escuché, escuché. Leí, leí, porque yo leo, ¿sabes? Leí con Reutemann. Porque hay cosas que se dice que me parece que entre los hombres, cuando estamos en momentos tan difíciles para el país, no tenemos que perder la cordura, ¿cuándo nos vamos a juntar todos? ¿Te das cuenta? Tanto los muchachos trabajadores, que también para ustedes hay, ¿no? Que se junten una buena.